Familia, ¿cómo están? Miren, quiero mostrarles un ejemplo. Todas estas personas que están aquí en mi bandaja de correo electrónico son de uno de mis embudos automatizados. Esta gente que me llega, por ejemplo, aquí hace una hora, hace dos horas, tres personas de hace cuatro horas, más temprano aquí otras personas, ayer estas personas de aquí, son personas listas para ingresar en uno de mis proyectos. En este caso es un proyecto de inversión en un sistema automatizado de trading de alta frecuencia, inversiones. Son personas que invierten de mil dólares en adelante y aquí cuando dejan sus datos es porque prácticamente están listas para arrancar. Así es como funciona esto, es completamente automatizado. En este caso sí requieren de un seguimiento personalizado, por esa razón hay que hacer conexión, ya sea por WhatsApp o una llamada o por Zoom o lo que sea, para hacer el cierre. Pero al mismo tiempo tengo otros embudos trabajando en automático que me van a ganar dinero sin que yo hable ni siquiera con el prospecto. Así que de esto se trata, familia. Ustedes pueden crear lo mismo para sus negocios. Y este es otro ejemplo, familia. Todos estos ingresos de aquí, 21 dólares, 2.88, 43, 16, 43, etc. Hay de todo, hay de todo, 37, 21, 53 dólares, etc. Pero quiero que vean las fechas. Hoy estamos a 19 de abril. Todos estos pagos de aquí, 19 de abril. Pueden ver ahí. Luego aquí ya cambia a 18 de abril. Todos estos pagos de acá, 18 de abril. 18 de abril, 18 de abril, 18 de abril, 18 de abril, 18 de abril. Ok, vamos a la siguiente página. Estos ya son ingresos recurrentes. ¿Verdad? Vamos un poquito para arriba. A ver aquí de dónde empiezan. Ok, ahí está. 18 de abril todavía, 17 de abril. Son ingresos de todos los días. 16 de abril, ahí ustedes lo pueden ver. 15 de abril, 14 de abril, etc. Ingresos recurrentes, de forma pasiva, con un negocio en línea. Entonces, familia, de esto se trata. De esto se trata el automatizar tus ingresos. De que tengas un sistema automatizado que puedas predecir cuánto dinero vas a ganar y cómo lo vas a hacer, tener un sistema. Mira, en 13 de abril, todo eso. 12 de abril, todo eso de ahí. Aquí empieza el 11 de abril, etc. De donde se trata, familia.